Vámonos con información hasta Santa Cruz porque hoy por la tarde, cerca de las 14 horas, Jaime Milgar, el hombre acusado de propinar una brutal golpiza a un taxista, se entregó a la policía. Hago este video para aclarar y para contar la injusticia y pesadilla que estoy viviendo desde el día domingo 2 de abril. Un video donde sale la hija del hombre que el pasado 2 de abril propinó una brutal golpiza en Santa Cruz al taxista Juan Carlos Villavicencio y lo dejó con 35 días de impedimento. Salió defendiendo la supuesta inocencia de su padre y además ratificó su versión de que el chofer la estaba siguiendo con otro tipo de intenciones. Estaba saliendo de mi trabajo, iba en dirección a mi casa, iba a cenar con mis papás, ellos me estaban esperando. Este señor me seguía, se ponía paralelamente a mi movilidad y me decía, párate mi amor, párate bebé, por favor, párate mi amor. Entonces yo lo miré y vi su cara de depravado, hacía gestos con su mano, con su cara obscena, sacaba la lengua. La mujer responde al nombre de María Milgar. Por su parte, Winter Hinojosa, abogado de Jaime Milgar, acusado de la golpiza al taxista, aseguró que su defendido se presentó voluntariamente en las últimas horas. Ante las autoridades, al conocer que tenía una orden de aprehensión en su contra, el acusado fue aprendido. El abogado siguió asegurando que su defendido fue amedrentado en este caso. Desde el punto de vista psicológico, lo podríamos calificar como tortura, dijo. Esto ha generado que voluntariamente decida presentarse en mi defendido, remarcó, a referirse a la presión social que se ejerció en redes sociales sobre el acusado. En este caso, el taxista agredido señaló que todo comenzó cuando fue chocado con otro vehículo, que era conducido por una mujer, quien llamó a sus familiares entre los que estaba su padre, Jaime Milgar, quien propició la golpiza al conductor. En un video difundido tras la agresión, Milgar aseguró que su hija le contó que el sujeto le persiguió e intentó secuestrarla. Yo tengo los videos que lo está haciendo el tipo, haciéndole cambio de luces. Yo fui a la cámara de la entrada de mi barrio, ahí están videos siguiendo, no hay tipo aparato. Y el tipo, si hubiera tenido arreglar, él hubiera notado la placa, él no es policía. Percibilo tanto tiempo que el tipo borracho, la declaración estaba borracha. He defendido a mi hija, señora, y lo volvería a hacer. Santa Cruz en vivo. Y el taxista tiene 35 días de impedimento, fue golpeado con un fierro y precisamente nosotros nos encontramos con él. Estamos contigo también, Claudio Olimpias, para que nos amplias la información. Así es, Denise, me encuentro en ese momento en el Hospital San Juan de Dios con el señor Carlos Villavicencio, de 39 años, quien fue víctima de esta golpiza. Él tiene 35 días de impedimento. Don Carlos, ¿cómo está su salud? Usted ya lleva más de una semana internado en el hospital. Buenas noches, primeramente saludar, agradecer por la cobertura. No me voy a cansar de agradecer a toda esa gente que me apoya, a todos esos mensajes, a ese apoyo económico, ¿no? Y ese apoyo moral que estoy recibiendo de toda la gente. Don Carlos, ¿cuál es su opinión acerca de este video donde aparece la chica que usted persigue en la movilidad? Ella dice de que usted la acosaba. No sé por qué mienten así, como yo lo expliqué, voy a mantener lo que dije, porque en realidad es lo que pasó, pues, ¿no? A mí me chocan y yo voy tras la movilidad que me choca. Voy tocando bocina, voy acercándome a los lados, en los puntos que se podía, para que se detengan, pero pues nunca se para, ¿no? La movilidad tiene vidrios negros, a la movilidad que sigo yo no sabía que era una dama, una señorita, porque le aseguro que tal vez mi reacción es esa y otra, ¿no? Si se paraba y veía que era una señorita. Ahora, hoy, el padre, el que le propinó la golpiza, se entregó y fue aprendido. Ay, a ver, una mezcla de sentimiento. Se me vino a la mente todo lo que pasó al ver eso, miedo, inseguridad. Son tantos... no sé cómo explicar lo que sentí, no, ahora, pero... Solo me queda, por favor, pedir a las autoridades que se cumpla, bueno, que se haga cumplir la justicia. Al final, yo creo que nadie, nadie merece un trato así. No, no somos animales. También aprovecho para pedirle a la gente, ¿no? Yo sé que tengo muchos amigos, muchos. De verdad, hoy me he dado cuenta que tengo demasiados amigos, este... Que la violencia con violencia no va. Así que, por favor, les pido que no piensen... Ellos están intentando hacer ver eso, ¿no? Que temen por su vida o que la gente los está amedrentando y todo eso, ¿no? Lo que... yo sé que no es así. Es puros mensajes de apoyo de la gente y se los agradezco el corazón. Y, como le digo, pedirle, por favor, a las autoridades, bueno, que se cumplan el único que pido, que se cumplan los derechos. Yo creo que nadie, nadie merece el trato que se me dio. Juan Carlos, ¿puedo preguntarle, Claudia? Permíteme, por favor. Mañana es la audiencia cautelar de esta persona que le propinó la golpiza aquí a don Carlos Villavicencio. Sí. Me gustaría hacerle una consulta directamente a él. Quiero saber en torno a su vehículo, el vehículo en el que él estaba ese día manejando, ¿qué parte le dañó esta joven que ella, al parecer, no reconoce que haya sido protagonista de un choque primero con usted, antes de todo el desenlace que ya conocemos? Por favor, si nos pueden solucionar un momento el retorno. Bueno, mi colega Miriam Claros, desde la Ciudad de La Paz, le está haciendo la pregunta. Por favor, Miriam, si nos puede repetir. Claro que sí, con mucho gusto. Quiero saber, ¿qué ha pasado con su vehículo, el taxi en el que usted se encontraba ese día, conduciendo antes de este desenlace? Bueno, el choque que yo recibí fue en el guardabarro izquierdo, ¿no?, a mi lado. Y como han podido ver en las imágenes de la otra movilidad, coincide, pues, ¿no?, con el golpe que tiene al lado derecho. De la movilidad está a la misma altura. O sea, es lo que pasó, la verdad, es lo único que pasó. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted cree que están utilizando, estarían utilizando este argumento del supuesto acoso para de alguna forma justificar la violencia, que tampoco está justificada, porque están utilizando un palo, no hay equivalencia de fuerzas, no hay legítima defensa, pero en el caso hipotético, ¿están usando este artilugio del acoso para justificar el accionar? ¿Sería así? Correcto, creo que más claro no lo podía decir, ¿no? No hay que ser un genio en el tema de juicio o de este tema de abogados, ¿no?, para darse cuenta que lo que están buscando es intentar contrapesar, no sé, tal vez las cosas, para evitar, pues, la sanción que se merece este señor, ¿no? Jaime, si me permite, por favor, dentro de esta investigación que tiene que realizarse, y veíamos también las imágenes que han estado circulando en diferentes plataformas digitales, no solamente se veía a Jaime Melgar, sino también a otras personas, a otros familiares que están implicados, que incluso se habla, uno de ellos sería policía y no hizo nada para detener este acto de agresión hacia su persona. ¿Deberían también prestar declaraciones? ¿Deberían haber más personas aprendidas? Sí, como ya han podido ver, ¿no?, los videos que están circulando, nuevamente también agradecer a toda la gente que filmó, que nos está haciendo llegar los videos. Este, a ver, un poquito le comento, la persona que me bajó apuntándome con su arma de mi auto es el señor Juan Carlos Melgar, un policía, ahí están claramente los videos que están circulando en el surtidor, se ve como él al principio decía que él no tenía un arma, por ejemplo, o que no hizo nada. Ahora en los videos se puede ver claramente como él baja, me apunta, como yo dije, me pone rodillas y me quita el celular, ¿no? Después de eso su hermano procede a golpearme, ahora escuchaba al abogado que dicen que el fierro me lo quitaron a mí, que yo lo tenía, porque yo trabajo en el tema de construcción y petroleros, que es totalmente falso, pues, ¿no? Si yo hubiera tenido el fierro, no sé, tal vez él estaría lastimado, tendría alguna seña. Ustedes han podido ver que el señor no tiene ningún tipo de marca, ni nada, pues, ¿no? Ni las manos, tal vez la marca de haber agarrado el fierro para pegarme. Claudia, yo quiero agradecerte mucho por haber tenido la posibilidad de que podamos conversar con el señor Juan Carlos Villavicencio, que en el pasado 2 de abril, Domingo de Ramos, ha recibido esta brutal golpiza. ¿Qué va a pasar con Jaime Melgar, el que se ha presentado hoy justamente con su abogado? Lo último que se sabe es que va a ser investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Se lo está investigando por lesiones graves y gravísimas. Y este próximo jueves, su hermano, el subteniente Juan Carlos Villavicencio, tiene que presentarse a dar una declaración informativa sobre lo que ha pasado, porque se ha observado el hecho de que él no ha impedido ese acto de violencia. Gracias, Claudia, y otra vez gracias a don Juan Carlos Villavicencio. Cerramos con este caso.